cada ratito de spinning, el Fishing Ferrari, el Rappi OVNIC con ocho rodamientos y dos bobinas, un carácter muy económico, para hacer spinning, que va suave 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 con sus ocho rodamientos, baratito, un verde así chulo, dos bobinitas, lo importante y lo tenéis en la web, descripción, precio y todo lo demás, muy baratito para iniciarse en spinning, ocho rodamientos, y eso que venga con dos bobinitas de maravilla, ahí lo pone, ocho rodamientos, bueno pues ahí lo estáis viendo un poquito mejor, el Rappi OVNIC 40